Locas. Una historia de mujeres, literatura y salud mental. Con Emma Vallespinosa. Si algo deseó la escritora danesa Tobe Ditlepsen a lo largo de su vida fue ser normal, como si eso, la normalidad, tuviera algo de deseable. Nació en 1917. Su infancia, escribió, se le hizo larga. De todo lo que es feo o desafortunado se dice que es bonito y nadie sabe por qué. Nadie escapa de la infancia que se te adhiere como un olor. La notas en otros niños y cada uno tiene su propio aroma. El tuyo no lo conoces y a veces temas que sea peor que el de los demás. Estudias a hurtadillas a los mayores que llevan su infancia adentro, andrajosa y agujereada, como una manta vieja y apolillada que ya ni recuerdan ni necesitan. A simple vista no se les nota que han tenido una infancia y no te atreves a preguntarles cómo consiguieron superarla sin que les dejara el rostro marcado de ondas cicatrices. Eugenia Broggi es la editora de La Altra Editorial, el sello que el año pasado publicó en catalán el volumen que aúna la trilogía de Copenhague, las memorias de la autora, divididas en infancia, juventud y dependencia. Ella tuvo una infancia, o la parte al menos que ella nos cuenta de su infancia, fue de alguien bastante desconectado con su entorno, una familia tirando a fría y ella bastante inadaptada porque además tenía físicamente, como pasa con algunas de las escritoras importantes del siglo XX, que me hace gracia porque físicamente también son gente que destaca de alguna forma y ella era, por ejemplo, muy alta y esto hacía que siempre destacara de alguna forma y le cuestara encajar. Hay varias referencias a esto de la infancia larga, la infancia como un túnel, como un armario cerrado y ella yo creo que tenía ganas de volar. Sobre su empeño por ser normal. Esto justamente es una de las partes que más me interesa del libro, que es esta obsesión de alguien que claramente no es normal, pues sea porque estaba tocada por el don de la poesía, por lo que fuera ya normal no era, pero ella lo que quería en realidad era encajar. Se pasó la vida contradiciendo a sus padres. Su padre le dijo de niña que no se hiciera ilusiones que las chicas no podían ser poetas. Bueno, el suyo es uno de los nombres fundamentales de la literatura danesa. Su madre le decía que si se empeñaba en ser rarita, nunca se casaría. Tuvo cuatro maridos. De joven ejerció trabajos varios. De uno la echaron por poeta. Bueno, la echaron de varios trabajos, alguno por poeta y alguno por politizada, porque ella venía de una familia de clase obrera, muy politizada, con un padre muy implicado y hay un momento en uno de esos trabajos que medio en broma, medio en serio, empieza como a exaltar a los demás trabajadores para que se unan al sindicato y para que se rebelen y la echan inmediatamente, claro. Para Eugenia Brogi fue iluminador leer sus memorias por primera vez. Últimamente estoy acostumbrada a leer. Poses femeninas generalmente muy introspectivas, que se miran mucho hacia adentro y que cuentan vida o reflexiones, intimidades y demás. Y para mí Tobe era como una precursora. Esta honestidad tan directa, esta mezcla de ingenuidad y dolor que tiene Tobe, es difícil de encontrar. Su descenso a los infiernos empezó tras una depresión posparto. Ella tiene una crisis posparto y su marido no la entiende y la deja muy sola, etc. Ella tiene un recuerdo de este posparto muy, muy doloroso. Entonces, en el momento en que se queda embarazada por segunda vez decide abortar, porque no puede imaginarse volver a tener una crisis como aquella con su marido, etc. Encuentra un doctor que la ayuda a abortar y que para ello le da un sedante. La sensación para ella es tan brutal que lo único en lo que pensa al día siguiente es que quiere volver y quiere volver a tener esta situación, quiere volver a la calma, quiere volver a la anestesia. Aquel hombre acabó siendo su tercer marido. Era un tipo completamente trastornado que la convirtió en adicta a un sedante, la Petidina. Desarrollan una relación que no tiene nada que ver con el amor, obviamente. Ella abandona a su marido y a su hija y se encierra con este señor. Y este señor es su tercer marido y es quien la lleva directa a los infiernos. La hace adicta constantemente. Cuando ella tiene momentos de lucidez y decide escapar, decide salir de este pozo, el marido se inventa excusas para retenerla y la manera de retenerla es tenerla enganchada. Y todo esto se prolonga durante muchos años. Y esto a ella la deja completamente fuera de combate durante mucho tiempo. El resto de su vida fue una lucha contra la adicción. Se separó, se volvió a casar, sus memorias acaban así. Había logrado salvarme de los años de adicción, pero aún hoy despierta débil en mí el ansia de antaño con solo hacerme un análisis o pasar por delante del escaparate de una farmacia. Nunca morirá del todo mientras yo viva. Tobe Ditlepsen se suicidó en 1976. Tenía 58 años. Si hoy necesitan un consejo, que sea este. Léala. Wawa Wawa